Miren este accidente en la autopista Duarte que ocurrió la madrugada de hoy. Esto fue durante la lluvia, eso fue por parte subiendo la Loma Miranda. Un accidente ahí donde hubieron varios heridos y personas fallecidas. Esto se vio involucrado en un camión y también un automóvil. Y esto hay que decirlo señores, hay que tener mucha precaución. Este mes, creo que si comparamos este mes de septiembre con el mes de septiembre del año pasado, este ha sido uno de los meses con más alta tasa de accidentes automovilísticos. Entonces si usted se va a desplazar en el día de hoy, mañana, ya escucharon la predictora caridad de la Oficina Nacional de Meteorología para que tenga todas las precauciones, si su vehículo hay que hacerle un cambio de neumático, chequearle los frenos constantemente. Llévelo ahí a Negrín Motors y dele mantenimiento a su vehículo, que muchas veces también por descuido de nosotros y por rapidez. No le chequeamos los neumáticos, no chequeamos los frenos. Por ejemplo, miren, en Samaná un camión también se llevó una gran cantidad de personas que están gravemente heridas. Creo que ya hay fallecido porque se le fueron los frenos. Y esto debemos tratar de controlarlo lo mejor que se pueda. Miren, aquí en la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorín, un asalto en una banca, pero este asalto me da sospecha. Porque veo este asalto como que el asaltante entra, habiendo una gran cantidad de personas, y entra al área de caja y sale normal. Miren las imágenes, miren cómo entra el atracador con un casco, que él ni veía bien. Además, no le veo feeling de atracador, no le veo feeling de atracador. Miren, él entra. Ahora, yo quiero que alguien me explique cómo un atracador, cómo un atracador entra a donde hay tantas personas y aunque esté armado, miren, como que es un atracador no muy experimentado. Porque incluso, miren cómo está recogiendo los chelitos que se le caen en el suelo. ¿Cómo ahí no le da tiempo a que tantas personas que están en la banca, en una banca casino, no le quiten el dinero? Miren cómo está la gente, él sale normal. O sea, no entiendo. Miren cómo se para ahí. Y de verdad que no entiendo cómo este atraco. Me huele a gato entre macustos, este atraco. ¿Qué me excusa? Eso fue aquí en la zona céntrica, eso a plena luz del día. Pero nada, hay que esperar las investigaciones de la policía. Miren, esto sí me apena. Esto fue en Constanza, una joven, denuncia que fue maltratada por unos desapercibidos que la persiguieron. Pero parece que son personas de algún tipo de influencia política o económica en Constanza. La joven estaba recluida en un centro de salud. Y ella denuncia de que la siguieron y fue golpeada por varias personas que se desplazaban en un autobús escolar del municipio de Constanza. Lismari Núñez indicó que el hecho ocurrido, eso fue el domingo, a las 7 de la noche, cuando fue perseguida por un autobús del Ministerio de Educación que pertenece al ayuntamiento del sector La Sabida. Vamos a escuchar la denuncia que hace la joven. Atención, el Ministerio de Educación. Alguien, por ejemplo, está aquí que puede llamar al ministro. ¿Cómo se llama? La joven de Mariel Santos. Vamos a escuchar. Mi nombre es Lismaira Núñez, resido en el río Constanza y soy una víctima más contra la violencia de género. Hago este video porque temo por mi vida. El domingo en la noche, en eso de las 7, fui perseguida por una guagua de educación perteneciente al ayuntamiento del sector de La Sabina, aquí en Constanza. No sé qué fin tenían las personas. En dos ocasiones iban a ocasionarme un accidente. Y ya cuando llegué a mi casa, a abrir el puertón para entrar, el chofer se desmontó y racionó de una manera agresiva conmigo. Desde la guagua, me alaban hombres y mujeres. Me desprendieron gran parte del pelo de mi cabeza y me ocasionaron unos golpes. Tengo una desviación en mi columna. Sufrí un accidente cervical por causa de los alones. Yo hago este video porque temo por mi vida. Y para darle una voz a las mujeres, todas las que puedan defenderse. Si mi esposo no llegué en ese momento, no le estuviera contando. Porque hasta un tiro me tiraron. He recibido llamadas que tienen fuentes. De personas con poder, yo no voy a entrar a ningún acuerdo. Yo quiero que se haga justicia. El nombre del chofer es Wadi Kelis Cosma, residente a La Sabina, en el municipio de Constanza. Temo por mi vida y por la de mi esposo y por la de mi familia. Quiero que se haga justicia. Bueno, miren, la joven Lismayra Núñez, está muy preocupante esto. Pero uno dirá la impotencia cuando uno ve estos videos. Que gracias a las redes sociales, hoy tú puedes denunciar. Y nosotros, los medios de comunicación, hacernos eco y que la noticia se haga viral. Para evitar una desgracia, muertes como lo que han estado ocurriendo. Muchas veces las autoridades no están haciendo su trabajo. Muchas veces es porque no pueden con tantas denuncias. Muchas veces es por negligencia. Muchas veces es por corrupción. Pero la verdad es que esta joven necesita protección. Ella, su esposo y su familia. Ojalá que se le pueda dar la protección que ella está pidiendo. Y hablando de las autoridades. Miren esto, esto sí me dolió mucho. 12 heridos en ataque de bombazo a sacerdote y manifestante. Eso fue en el Ceibo. Gracias. 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 Gracias.